Música Semáforo es un aparato que regula el tráfico de la ciudad. Pues teníamos en un principio, hace aproximadamente 37 años, que es lo que llevo de servicio. Un tipo de semáforización, poco para la época, pues eran semáforos electromecánicos. Pues vemos como las ciudades van creciendo, se van presentando cada día más vehículos, las vías se van agrandando y ya se empezó a requerir de un sistema más moderno, ¿cierto? Música Posteriormente llegó otra tecnología más nueva, entramos en la era de los eurocontroles y ya vamos por la segunda generación de los eurocontroles, de Eurocontrol 1 y de Eurocontrol 2. La infraestructura de la ciudad va pidiendo más agilidad y se vuelve más complejo. Es decir, cuando se estableces unos tiempos, pero ya en la práctica no se dan porque están variables en la vía que no permiten que se den. Es decir, el bus que espera el arriero, el taxista recogiendo la carrera, el ventero ambulante que invade los andenes, entonces ya el peatón tiene que echarse a la vía, el conductor por no atropellar lo disminuye de velocidad y va generando colas que en última instancia generan los tacos, famosos tacos en la ciudad. Música Día a día, pues esta tecnología nos permite ser más ágiles, ¿cierto? Más ágiles en la movilidad, tanto para el paso de vehículos, el derecho de paso a pedatones. Música En este momento contamos con esta ayuda visual que es donde están representados todos los semáforos de Medellín, los que están conectados a la red. Hay algunos que no están conectados. Música A ver, los analistas de tránsito desarrollan sus respectivos programas, ¿cierto? Ellos allá hacen sus programaciones y eso se ejecuta acá. De pronto si uno oye que los guardas, el personal que está en la vía, hace reclamaciones de que se le dé más agilidad. Muchas veces sí, se toman, se hacen algunos cambios, pero siempre teniendo en cuenta de que son programas establecidos. Música Cuando están en verde, está en verde la vía principal. El rojo se monitorea al otro ciclo. Los que se ven como con un puntico gris son equipos que eventualmente pierden la comunicación de momento, ¿cierto? Porque el sistema le está enviando la hora constantemente a los equipos para tenerlos cumpliendo unos planos que se desarrollan. Música 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 Música